Hola, ¿cómo les va? Buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Aquí comienza una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Ante la necesidad de financiación de monotributistas, profesionales y emprendedores de nuestra localidad, la Secretaría de la Producción del municipio de Maipú, conjuntamente con la Cámara de Comercio Local y Provincia Microempresas, han programado una charla informativa que se llevará a cabo el jueves 11 de junio a las 20 horas en las instalaciones del Honorable Consejo Deliberante. Bueno, desde la Subsecretaría de Producción de Maipú hemos detectado una demanda creciente sobre líneas de crédito o financiación a nivel de lo que es el monotributista o el trabajador independiente, el particular. Con tal razón, bueno, hemos comenzado a hacer gestiones y, bueno, con el grupo de microempresas, Provincia, Banco Provincia, hemos encontrado una herramienta que consideramos que está adecuada para este tipo de demanda. Así que, conjuntamente con la Cámara de Comercio de Maipú, con el nuevo presidente Tomás Cigarretta, hemos decidido, junto con el Banco Provincia y la Municipalidad de Maipú, hacer una reunión informativa para que la gente pueda sacar su ansiedad y preguntar todos los requisitos que tienen estas líneas de crédito. La reunión va a ser el jueves 11 a las 20 horas en el Salón del Honorable Consejo Deliberante, Madero 491 de Maipú. Consideramos que son líneas de crédito adaptadas porque mantienen, son en cuotas en pesos y fijas y son montos, hasta montos de 60.000 pesos. Así que invitamos a cualquiera que trabaje en su casa o presente en un proceso de formación de un emprendimiento o necesita remodelar el negocio o hacer un cambio, uno que se acerque y le permitimos ahí sí, con los interesados directamente, intercambiar y evacuar todo tipo de dudas que tengan con respecto a esta línea. Como es habitual, la Secretaría de Producción, una vez detectado la temática que circula en la ciudadanía de Maipú, hace las gestiones y se actúa como facilitador para bajar a campo todas las dudas de la demanda que persiste. Así que igual trabajamos con todo abierto a todas las sociedades intermedias que estén relacionadas al tema y va a seguir este tipo de línea que venimos haciendo en los últimos años. La Secretaría de Producción ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas o obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. ¡Vacunate! Es bueno para vos, es bueno para todos. Durante la mañana del viernes 5 de junio se realizó el acto formal de donación de nuevos insumos para el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne. La misma fue realizada por Juntos por la Vida y consistía en una notebook para el sector de oncología, papagayos, chatas y termómetros para los caps barriales, sumado a un mueble para guardar los diferentes elementos de salud. Bienvenidos al intendente, al doctor, a las autoridades, bueno, a todos, nos conocemos todos, ¿no es cierto? En este sencillo acto queremos entregar un pequeño esfuerzo de Juntos por la Vida, es muy poquito. Se ven nuestras caras, pero mucha gente está detrás de nosotros, ¿no? Y hemos querido, como utilidad para los estudios y para leer ciertos los CVs, hemos comprado esta notebook para que le sea mucho más fácil al doctor, y para todos los lógicamente, ¿no? Porque esta enfermedad no tiene que perder tiempo, quiere ya. Entonces hemos tratado de hacerlo. Bueno, simplemente lo demás es para las oligas, que nunca vienen mal estas cosas, ¿no? Bueno, en nombre de toda la gente, y quiero decirle a todos los socios, que son los que nos ayudan, y al doctor Algamir, que es nuestro papá en esto, siempre digo que es nuestro papá. Muchas gracias a todos. Bien. Señor Presidente, buenos días a todos los miembros del gabinete, doctor Algamir, doctor Pelaez, a las autoridades acá presentes y a los miembros de la asociación Juntos por la Vida. Agradecerles en nombre de la Dirección del Hospital y en nombre de la Secretaría de Salud por esa constante colaboración que ustedes nos están mostrando desde hace mucho tiempo, y por sobre toda la cosa porque se trata de beneficiar a pacientes oncológicos que hoy tienen la satisfacción de ser tratados en nuestro municipio y en nuestro hospital con la asesoría del doctor Carlos Algamir, que se viene desempeñando con nosotros hace mucho tiempo en la especialidad de oncología. Por lo tanto, esta donación que ustedes nos hacen el día de hoy la recibimos con mucho agrado porque se trata de una notebook que va a permitir informatizar las historias clínicas de los pacientes oncológicos que tenemos, que se trata en nuestro municipio, y va a ayudar mucho, sobre todo, a la función del doctor Carlos Algamir en el área de su consultorio de oncología. Y gracias también por los otros insumos que ustedes están entregando, los papagayos, chatas, termómetros, que realmente son materiales que siempre son importantes para nosotros y que lo vamos a dedicar precisamente a las áreas de internación. Así que yo realmente los incentivo a todos los miembros, a la comisión, muchas gracias, incentivar a todos los socios de la asociación Juntos por la Vida porque se esfuerzan mucho y que están trabajando en beneficio de mejorar la calidad de salud de estos pacientes oncológicos. Por lo tanto, bienvenido, realmente todo lo que ustedes pueden colaborar para nosotros y que sigamos trabajando así, junto con ustedes, junto con la asociación cooperadora y también en la Secretaría de Salud y con el esfuerzo físico de todos los miembros. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y gracias a nuestra autoridad por estar presentes. Agradecerle a la comisión de Juntos por la Vida de habernos aportado al servicio de oncología de esta notebook que nos va a permitir informatizar a muchos de los pacientes que tenemos nosotros y poder sacar datos estadísticos de las incidencias de distintos tipos de tumores que atendan a la zona, a la ciudad de Maipú en particular y la zona. Pues no solamente recibimos pacientes de la ciudad, sino que también recibimos dolores de General Guido, de Madariaga. O sea que parece ser que nos transformamos en un polo de atracción para las... en esta especialidad en toda la zona. Así que nos va a servir mucho, nos va a servir también para poder leer los estudios que se están desarrollando actualmente porque todas las tomografías computadas, resonancias nucleares y todas esas cosas están viniendo con CD, prácticamente están dejando de ser empresas en placas y más de una vez he tenido que salir a la del parada a buscar una computadora para poder ver en CD y estudiar qué es lo que está pasando. Esto nos va a permitir a nosotros, se nos facilita mucho la tarea, la podemos hacer en el momento, verlo y poder hacer las determinaciones que nosotros consideramos necesarias para cada paciente en particular. Desde ya, siempre mis colaboradores de siempre... ¿Soy de mi año? Sí, todas, todas, realmente. Desde el hecho de que se haya formado esta Comisión de Juntos por la Vida que fue una idea que tenía primigenia hace muchos años con Cristina Echelet, que fue una de las mentores. El objetivo era precisamente formar un grupo, como se hace en otros lugares, que ayuden a los pacientes oncológicos que a veces no tienen medio para poder solucionar su problema. Entonces, ellas con mucho esfuerzo y mucha voluntad logran acompañarnos en esas cosas y también nos obsequian de tanto en tanto cuando necesitamos algo importante estos elementos. Muchísimas gracias. Aplausos. Gracias. Aplausos. 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 Hormigonado Maipú una obra para todos hecha por nuestra gente el municipio de Maipú con su Secretaría de Obras y Servicios Públicos iniciaron durante diciembre de 2013 el plan general previsto en cuanto a las obras de hormigonado este proyecto continúa realizándose con éxito en distintas calles de nuestra localidad y que según su grado de deterioro se fueron priorizando en el plan los trabajos se realizan con mano de obra equipos y materiales de la comuna en tanto que la elaboración y traslado del hormigón para la obra está a cargo de la empresa El Castor Sociedad Anónima radicada en el CIP el Parque Industrial de Maipú ya se cuenta con más de 7.200 metros de calles hormigonadas municipio de Maipú gestión Aníbal Rapalini La subsecretaría de la producción del municipio de Maipú informa a todos los vecinos que a partir del 11 de mayo se está realizando la poda de árboles de todo el partido de Maipú Este trabajo se lleva a cabo en forma conjunta con la cooperativa eléctrica de nuestra localidad con el objeto de preservar la seguridad de los trabajadores y de la población en general Con respecto a la poda que se viene desarrollando como estaba programado necesitaría aclarar porque he tenido varias consultas como por el sistema de poda es que como prioridad se ha dado este año por un proceso técnico ustedes van a notar que en determinadas calles hay una poda más extrema que en otros lugares Bueno, eso se debe a un pedido de la cooperativa eléctrica con respecto a las calles que vienen con las líneas de mediana y alta tensión Eso tiene un principio técnico de hacer ese tipo de poda por problemas de seguridad como entenderán tan cerca las ramas de la línea pueden causar alguna descarga y también por la baja de tensión y otro tipo de inconvenientes técnicos consideramos que es lo lógico para hacer en ese tipo de calles Ustedes van a notar sobre Ramos Mejías Julián Lynch y otras que son detalladas en un plano que tiene la Secretaría de Producción son las que van a hacer ese tipo de poda con respecto a lo demás se sigue haciendo igual que venimos haciendo a través de los últimos años que es una poda alta como es habitual cuando se tenga la fecha de poda para la localidad de Las Almas y de Santo Domingo va a ser transmitido por los medios públicos para poder establecer así concentrar todos los reclamos que tenga la ciudadanía de esos dos localidades Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales en la web municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero YouTube Municipio de Maipú Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro ¡Gracias!